Muy bien, ¿hay rutas alternativas? Ve una posible subida por el lateral de la estructura. Si puedes hacer que funcione, hazlo. Suerte. Tras haberos ofrecido hace algunos días nuestro análisis del modo campaña para un jugador de Splinter Cell Blacklist, aquí os traemos un segundo vídeo en donde nos centramos por entero en sus opciones a nivel multijugador. En concreto el juego nos ofrece dos modalidades bien diferenciadas. Empezando en primer lugar por un modo cooperativo para dos jugadores en el que podremos superar hasta 14 misiones protagonizadas por Sam Fisher y su compañero Isaac Briggs. Hemos de destacar que es posible jugar a esta modalidad tanto desde una misma consola pantalla partida como a través de la conexión online. Procura no hacer ruido. He encontrado la línea principal de comunicaciones. En este sentido resulta muy importante que ambos jugadores trabajen en equipo ya que a diferencia de lo que ocurre en el modo campaña, si somos descubiertos durante una misión será el fin de la partida, por lo que en todas ellas deberemos aprovechar al máximo nuestras habilidades de infiltración y sigilo acabando siempre con los enemigos de forma silenciosa. Además, un elemento curioso a comentar es que las misiones del modo cooperativo no están disponibles desde el principio, sino que habrá que ir desbloqueándolas poco a poco según avancemos en el modo campaña puesto que están interconectadas con la historia principal. Y eso no es todo, ya que si se desea también pueden ser jugadas en solitario controlando solo a Sam Fisher, aunque esta opción no es la más divertida, ya que el poder completar un nivel cooperando junto a un amigo es una experiencia sumamente satisfactoria que no os debéis perder. Por su parte, la segunda opción multijugador es el modo espías versus mercenarios, tratándose en este caso de una modalidad competitiva para hasta un máximo de 8 usuarios que se enfrentarán entre sí divididos en dos equipos, sabiendo para elegir un total de 6 mapas de juego. La mecánica consiste en que el equipo formado por los espías tendrá que hackear unos terminales repartidos por el escenario sin poder alejarse demasiado de ellos durante alrededor de un minuto hasta que el hackeo haya finalizado, mientras que el de los mercenarios será tratar de impedirlo, teniendo cada bando ya no solo sus propias habilidades, sino también un sistema de juego muy diferente. Los espías se controlan en tercera persona, poseen una gran agilidad para ocultarse entre las sombras y cuentan con habilidades como el camuflaje óptico o el poder ver la posición de los mercenarios incluso a través de las paredes, aunque su principal debilidad es que son muy vulnerables a las balas. Por su parte, los mercenarios se manejan en primera persona, estando fuertemente armados y llevan blindaje pesado, lo que les hace ser muy resistentes al fuego enemigo. Además poseen un radar de proximidad que les indicará si algún enemigo se encuentra a pocos metros, siendo su único punto débil los ataques por la espalda a corta distancia, ya que si un espía se acerca lo suficiente, podrá acabar con un mercenario efectuando un rápido movimiento de ejecución. Estos elementos hacen que se vuelva fundamental el trabajo en equipo en ambos bandos, y también es imprescindible conocer hasta el más pequeño recoveco de cada escenario para saber predecir dónde puede haberse ocultado el enemigo, tratándose de un multijugador en el que os aseguramos que los nervios y la tensión son constantes. Además, como es habitual en todo multijugador que se precie, a medida que juguemos ganaremos experiencia y subiremos de nivel, lo que a su vez nos permitirá desbloquear nuevas clases de espías y mercenarios, así como nuevas armas y gadgets con las que personalizarlos. Pero ahí no termina todo, ya que también iremos desbloqueando varios modos de juego que variarán la mecánica, teniendo más concretamente 5 modalidades entre las que escoger, una de las cuales es el modo Black Lace que ya os hemos explicado. Terminal expuesto al 50%, eliminad la amenaza. En el modo clásico las partidas son de solo 4 jugadores y no podremos usar ninguna personalización para el personaje. En el modo extracción se invierten los papeles, siendo ahora los espías quienes han de defender unos datos. En el modo control de envíos se ha de controlar un punto del mapa hasta que termine una transmisión con la peculiaridad de que los equipos serán mixtos, por lo que jugaremos por igual como espío o mercenario. Estáis a mitad de camino, seguid así. Finalmente el modo combate a muerte es un deathmatch formado también por equipos mixtos, con el único objetivo de matar a los jugadores del equipo rival. En resumen, las opciones multijugador de Splinter Cell Blacklist son sin duda un aliciente más a la hora de adquirir este gran título de Ubisoft, ofreciéndonos tanto un modo cooperativo muy divertido, de potencia aún más la experiencia de juego que ya nos ofrece el propio modo campaña, como una serie de modos competitivos muy originales y diferentes a los vistos en cualquier otra saga, que a buen seguro harán las delicias de los aficionados a los juegos de infiltración. Os recordamos que Splinter Cell Blacklist ya está disponible en tiendas desde hace unos días, juntando con versiones para las plataformas PC, Xbox 360, Playstation 3 y Wii U. ¿Quién eres? El hombre que va a matarte.